Estoy adelantado en el video para decirte que Temu te va a regalar 100 dólares si aplicas este código y eso será efectivo en cuanto ustedes se logueen en su aplicación Como ya lo vieron en el título, hoy tenemos un video un poquito diferente lo que pedí versus lo que recibí de la plataforma Temu Si alguno de estos productos te gusta, tú podrás comprarlo por una fracción del precio real digamos, algo que cueste 20 dólares lo podrás comprar por ahí por un dólar y medio Así que te pido que te quedes a ver el video porque seguramente vas a ver cosas que no sabías o te vas a sorprender de los precios tan baratos con lo que tú puedes comprar estos productos simplemente utilizando este código y va a ser interesante, te lo juro ¡Empecemos! Entre todas las cosas que pedí hay productos que son para mi hija Verónica, para mi esposa Jimena, para Santiago y para mí además de una que otra cosita para la casa Obviamente ya tuve que destaparlo porque tenía que confirmar que todos los productos estaban acá Si ustedes descargan la aplicación de Temu pueden utilizar un código de descuento en el que les regalarán 100 dólares Y sí, ustedes y yo sabemos que normalmente en este canal no hablamos de estas cosas pero estamos en la vida donde utilizamos productos, utilizamos ropa, vamos de camping, nos lavamos los dientes, comemos, etc. Y tampoco podemos estar ajeno a lo que venden las tiendas online A medida que avanza el video les estaré dejando una ficha con la valoración de cada producto Y ya saben que yo soy muy honesto, si algo no me gusta pues les diré la verdad El primer objeto que me mandaron realmente es grande Y tuvimos que ir al río Y para empezar vamos a llevar este Que es la maleta más grande de todas Y la más pesada Uff, vámonos Y esta es la carpa maravillosa La armamos en 5 minutos Tiene toldillero Para que los zancudos nos dejen en paz Encantado porque yo ya tenía la carpa para dormir Y tenía el sleeping, pero me faltaba algo así Es grande, ¿eh? Un metro, dos, tres Diré que cuatro metros de ancha Uff, este es nuestro primer producto Temu Aquí ahorita mismo te voy a dar la calificación oficial que yo le doy Bienvenidos a mi casa Digo, salgamos pues del ranchito Armarla fue muy fácil, como tres minutos nomás Y todas las varillas y el plástico es muy resistente La verdad que este producto viene genial para cuando tú tienes una mesa Que ya puede ser que es del campamento o que tú la llevas Y pones esta tienda sobre esta mesa Y ahí puedes cocinar sin que los mosquitos te estén molestando Y si llueve pues te protege del agua Si tú utilizas el código de los 100 dólares de los que ya hablé Pues le va a salir muchísimo más barato Además de otras promociones que automáticamente te van a salir en la página En cuanto te logues Me gusta Cuando la empacamos cabe en esta maleta La verdad es que vea Me gusta Resistente, es práctica Te la puedes echar al hombro o como quieras Y solamente cuesta 134 dólares utilizando el código que te dejo acá Mi valoración al respecto es que le doy un 10 de 10 El material es bueno, la tela es gruesa, el mosquitero es resistente Y es fácil de armar Además, se siente como No sé, durable Así como fuertecita Muy recomendada Ahora vamos con otro producto que realmente es muy barato O sea, y ustedes se preguntarán ¿Para qué sirve? Yo lo pedí porque como a nosotros nos gusta acampar tanto O viajar Este aparato es muy útil Porque es un dispositivo Para que tú metas ahí una crema dental Y un par de cepillos Trae una cuerdita que se amarra aquí Y tú metes aquí adentro lo que sea Yo metí lapicero porque yo soy artista El valor de este dispositivo Que me parece fantástico por su sencillez Es de 0,17 centavos Y en mi opinión La calificación es que es 10 de 10 Buen material Es robusto Es grueso Le cabe de todo Mira, aquí he guardado los cubiertos Porque pues tampoco es que pueda guardar La crema y los cepillos ahí Hasta que vayamos al camping Ustedes recuerden que hace poco estuvimos en el asunto de la Copa América Pues yo fui por allá Y no tenía camiseta de la selección Así que yo dije A mí no me vuelven a acoger en otro campeonato O competencia deportiva de mi amada patria Sin esta camiseta Ustedes saben que a mí me gustan otros deportes Aparte del fútbol Y el fútbol Esta me gusta mucho Porque primero el material es el gruesito No tiene marca de ninguna empresa deportiva Simplemente dice Colombia Los colores de mi país Y fuera de contar Además que es como única Una de las cosas que no me gusta Cuando uno va a la calle Y está jugando a la selección Es que todo el mundo tiene la misma camiseta Esto es simplemente original Es única Y vea que casualmente estaba viendo las olimpiadas Y el man que se ganó la medalla de plata de Colombia Tenía una parecidísima a esta La verdad es que me gusta mucho Mi esposa la quería coger para ella Pero yo le dije Pecho amarillo aquí Al final Jimena se quedó con mi camisa de la selección Colombia La verdad es que a ella le queda un poquito grande Pero pues ni modo Si ella la quiere Pues ella es la que manda Esa camiseta vale Para hombre o para mujer Dos dólares con ocho centavos Una verdadera ganga Utilizando este código En mi opinión es un buen producto La verdad es que la tela es de calidad Es una tela gruesita y fresca al mismo tiempo Y si tú pides la talla apropiada Te va a quedar súper bien Ahora vamos a empezar a hablar de estos dispositivos Que es eso Nelson Esta es la maravilla moderna La tecnología hecha practicidad Básicamente es un kit de cuchara Tenedor Destapador de botellas Y abrelatas Esta cosa en los camping Es fundamental No solamente eso Sino que se puede amarrar a cualquier mochila Y nunca se va a perder Tú llevas una de estas Con esto le toma la sopa El guiso Con esto pues el arroz Los espaguetis Y si necesitas cortar carne Pues mira Tiene una especie de filito acá Cumple su función Estas cucharas valen solamente 0,19 Yo ya había tenido uno de estos Y se me había perdido Y desde ese día lo extrañaba tanto Que apenas lo vi en Temu Y dije Por favor Envíenmelo Lo necesito No pero es que de verdad La gente que le envía luncher a sus hijos Sabe lo útil que es esto Y la gente que va a acampar pues Ni diga Mi calificación sobre esto es 10 de 10 ¿Y saben qué es lo mejor? Que viene en dos colores distintos Voy a servir estas cosas Materiales para la casa Y ya nos vamos Con el asunto de la ropa Esto es Tabla de bambú Hermosa esta Porque tiene un dibujo especial ¡Tarán! La compré Porque me gusta Porque la necesito Y por esta imagen Me gusta La verdad es que Cumple su función Además el dibujo O sea El diseño Con el código de descuento Esta tabla cuesta Un dólar con 89 Yo no sé si poner esta tabla En la cocina O mejor darle un lugar Así como muy respetuoso O colgarla ahí Porque es que vean esto amigos Obviamente para mí Es un 11 de 10 Ahora viene una de mis prendas Favoritas en todo el mundo mundial ¡Tarán! ¿Saben lo que es? Los que ven mis videos Se imaginarán que es O sea Sí amigos Miren esta belleza Miren estos cachos Miren este venado No hay nada que grite más Canadá Que el rojo El blanco Y estos cachitos de venado Me encanta O sea Esto sí Ustedes saben Yo tengo 40 Tengo jubis repetidos Tengo colección Por colores Por temporada O sea Es que hasta en verano Los utilizo Y rojo Con blanco Este jubis Tú lo puedes comprar Solamente por 2 dólares Con un centavo También me encanta Me gusta Porque es como apapuchadito Este es talla XL Y me queda grandecito Pero así es como debe quedar Este tipo de rojo Y la verdad es que me gusta ¿No? El material es acolchadito El color está bien El diseño ni se diga Y sí Ya me veo utilizándolo Todo el tiempo ¡Papán! Me mandaron la propia del verano Espérense un momentito Una camisetica Espérate me las pongo Y les cuento Porque es que nunca más He vuelto a utilizar Camisetas con cuello redondo Vean esta tela La razón por la que Ustedes nunca me han visto En más de 15 años Haciendo videos Con camisa de cuello redondo Es porque yo tengo Un complejo de ser gordo A ver El asunto es un complejo Bobo Pero es mi complejo Y hay que respetarlo Yo siento que soy gordo Que tengo las piernas redondas La barriga redonda La cara redonda Y una camisa con cuello redondo Pues me hace ver más gordo Y no me gusta Yo sé que es un abogado ¿Ok? Pero bueno Respetemos Por favor El asunto es que por eso Siempre estoy usando camisas Con cuello B O así como esta Me da la sensación Que esa como que rompe Con la tiranía De la redondez en mí Entonces por eso Es que la utilizo Y esta me gusta Especialmente Porque no me vale Sino un dólar Con 77 centavos Esta es la promoción Que te está dando Temu Por haber visto este video Y en general La verdad es que La calidad me gusta El material es gruesito Es fresco Apenas para estas temperaturas A mí me gusta El color me fascina Antes de seguir con la ropa Me faltaba Esto Es un objeto minúsculo Pero para mí Es fundamental Nada más y nada menos Que un popsocket Con pegamento 3M por atrás Por lo tanto Yo sé que va a pegar En esta superficie Si pillan que esta superficie No es del todo lisa Pues no importa Porque yo sé que este pegamento Se ajustará a lo ideal Acá en su espaldar Todos mis celulares Toda la vida Han tenido popsocket Yo no puedo vivir sin eso Porque todo lo que yo grabo En la carretera Lo filmo desde la ventana Y el carro Va andando a 100 Entonces necesito que El dispositivo Con el que estoy teniendo Mi celular Vaya bien apretado Así que Me molesta un poco No haber pedido más Porque yo toda la vida Voy a necesitarlos Any way 0,27 centavos Amigos míos Qué barato Y qué bueno Mi calificación Sobre este objeto Es de 10 sobre 10 O sea Cumple la función Para lo que fue hecho De verdad Y aquí tengo La última prenda La para mí Pero falta La de mi esposa Esto es Tarán Tarán ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Venga me lo pongo Mejor para que sepan Qué es Tiene un dibujo Más bacano Ya lo van a ver Venga me lo pongo Acá en vivo Y en directo Para que después No digan Que es que esto Es fácil No señor Otro hoodie Pero azul Como el que ve Con un dibujo blanco Este Es de un material Distinto Es como material De ropa deportiva Es muy raro Porque yo nunca había visto Algo así tan bonito Y al comienzo Me extrañé un poco Pero me gusta Este hoodie Es como más ligero Que el otro La verdad es que Por dentro No tiene esa lanita Suavecita Pero es que está hecha Es como para el otoño O los meses más cálidos Y vea Las montañitas canadienses Quien pensó en eso Estaba pensando en Canadá No puede ser que este paisaje Evoque otro país Y con el bono Que te está dando Temu Te cuesta Dos dólares Con quince centavos Así que mi invitación Es que Aprovechen Entonces de verdad Vale la pena O sea Uff Encantado Ustedes saben Que yo soy un artista Además tengo Dos hijos Adolescentes Que van A la secundaria Así que Necesito Esto Que es esto Es un dispositivo Industrial Y tu sacas Todos tus lápices Colores Lo que sea Y Lo afilas Le sacas la punta Lo metes por acá Esto aquí Tiene un pegamento especial Cuando tu le quitas Esta capita Que tiene abajo La pegas Sobre una mesa Y queda ahí de por vida Este lápiz Ya tiene la punta Por adelante Vamos a sacarla Por la parte De atrás Y luego Lo Aquí abajo Está quedando El mugrecito Encerrado Luego esto Se quita Y lo puede llevar A la basura Tarán Ahora tengo Un lápiz Con dos cabezas Oiga Esto es maravilloso Yo por qué no tuve Uno de estos Cuando estaba en el colegio Hasta me hubiera ido Mejor en matemáticas Y química Este dispositivo Mágico Cuesta Un dólar Con 84 En la descripción Está el link De todos los productos Cuide A lo que olía En mi escuela Muy recomendado Aquí tengo Dos bolsas Grandes Y pesadas Aquí hay Pijama Femenina Para mi esposa Y para mi hija Pero Mi hija no está Así que las va a desfilar Mi esposa Yo no me las puedo poner Porque Tú me entiendes Y son tres pantalones De pijama De tres colores distintos Mi esposa Lo va a poner Yo creo que A ella le van a quedar Mejores puestos Que a mí Aquí en la mano Y vamos a ver Cómo le va Aquí está la primera Tiene bolsillos Supuestamente es una pijama Pero Yo no lo veo Como pijama Yo lo veo Como para salir Por ahí los domingos O para ir a hacer ejercicio Están súper cool Bueno Ponte el otro A ver Está muy bacano Eso Está súper súper Este es el rosado La verdad es un poco transparente O sea No te aconsejo Que salgas así a la calle Pero Está excelente Al ser tan transparente Se nota la ropa interior Y los tatuajes que Ximena tiene Estas pijamas maravillosas Que son tres pantalones De tres colores diferentes Solamente Seis dólares Con veinticuatro centavos Según Ximena Esos pantalones son bonitos Son cómodos Y son multiusos Así que Para ellas La calificación es Once de diez Ahora las blusas Que son cuatro Cuatro colores distintos Esta es la blusa Me fascina O sea Me encantan Se ven muy bien Gira a ver Cómo te ves por la espalda Súper 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 Y son cuatro Ponte las otras A ver Cómo quedas Tanto para Verónica Como Ximena Le queda súper bien Eso es Toma Esta negra está perfecta Además que combina Muy bien con la rosada Esta no es tan transparente Falta la última Falta la otra Esta queda mejor Pero uff Fantástico ¿Puedo girar? Súper Sí Me gusta Puestan solamente Dos dólares Con 83 centavos Y ellas piensan Que son cómodas Que son suaves Que lucen bien Y que el material Se ve que es de bastante calidad Les recuerdo Que esto es una promoción Que Temu nos ha regalado A nosotros Tú no estás obligado A comprarlo Pero si tú quieres Aprovechar alguno De estos productos O el bono De los 100 dólares Pues simplemente Te logueas Metes el código Y automáticamente La aplicación Te hace los descuentos Amigos La verdad Y siendo Pero muy muy honestos Yo nunca había hecho Este tipo de cosas Todos estos productos Excelente calidad Me gustaron Verídicos La ropa Pues lo que más me gustó Yo creo Y pues amigos Si descargan la aplicación Utilizando el link Que está abajo Les van a dar 100 dólares De descuentos Y si utilizan este código Van a tener Súper promociones Y sí La verdad es que al final Estoy contento con la marca Valió la pena Haberlo probado Y pues ahora Tengo un montón de cosas Que me fascinan Vean esto Vean esto Solo por probar Todas esas cosas Tengo que ir al camping A estrenar todo Literal Incluso a la ropa En la descripción Les dejo todos Los links necesarios Un abrazo Cuídense mucho Y ya saben Si tienen dudas Preguntas Por favor Hagan sus comentarios Que yo con gusto Se los responderé Bye bye